Y de comunicarme con la gente que le interesa... Pero siento que con el señor Instagram, por ejemplo, que es el que manda hoy, no me llevo bien porque yo no entro en los cánones del señor Instagram. ¿Por qué? ¿Por qué los mensajes privados? Si vengo a un señor Instagram... No, porque, por ejemplo, no tengo abdominales, no tengo muchos tatuajes, no le saco fotos a las comidas sanas, no tengo mascota, no tengo novia, no tengo hijos, viste la apología de la paternidad, se muestra con los hijos, es como lavan sus culpas la gente, o viste que toman mate y justo los agarran tomando mate. Bueno, pero vos hacés personajes y hacés humor, que eso también es muy de las redes sociales, Martín. Sí, sí, pero yo, por ahí, para hacer humor, prefiero desarrollarme en una hora y media, en 20 segundos todos editados, hace humor mi tía, entonces prefiero, digo, desarrollarme en ámbitos donde la gente pueda tener más tiempo de conocer lo que pienso. Las redes están buenas, las uso, pero creo que han banalizado y sacado la peor parte nuestra. Total. Total.